Hola a todos, la revista semanal número 3 dirán, ¿dónde está Daniel? ¿dónde fueron Daniel y Andrew con su camarita y su parla? Estamos en la Universidad de Miami, en la entrada, UM University, hermoso, en Coral Gables, es un hermoso barrio, como decimos, en la ciudad de Miami. En esa cancha que se ve atrás, que estoy apuntando con mi dedo, jugó Juan Martín del Potro en diciembre del 2002, la final del Orange Bowl de 14, y ganó. Obtuvimos la fortuna de estar ahí junto con Marcelo Gómez, su entrenador, y compartiendo aquel glorioso momento del inicio de la carrera internacional de Juan. Esta revista va a ser especial, vamos a mostrarle una sorpresa. Es una sorpresa, prepárense, es una entrevista, y va a ser muy útil para todos aquellos que quieran, estén interesados en que sus alumnos, sus hijos, o hijos de amigos, vengan a estudiar a la Universidad de Estados Unidos. Mi propio hijo lo hizo, tengo otro en camino en esa carrera, además de muchos alumnos que hemos tenido la suerte de formar en estos años. Este número especial lo quiero dedicar en memoria al doctor José Chumbes, que lamentablemente falleció en la ciudad de Lima la semana anterior. Pepe, como le decían, un gran dentista, odontólogo, fue quien posibilitó mi llegada a Perú. Estoy eternamente agradecido, ha sido como un padre para mí, y quiero dedicarle con todo mi corazón esto, y sé que él va a estar contento de verme sonreír. Un gran beso a su esposa, la señora Graciela Chumbes, Chela, a su hija Roxana, y Marlén, que, bueno, Pepe se unió ella en el cielo, una gran tenista. Así que todo mi amor, mi agradecimiento eterno para Pepe. Amén. Bueno, aquí estamos desde la Universidad de Miami, UM, en Coral Gables. Hoy es un número muy especial dedicado a un amigo, porque primero, antes que todo, es un amigo, y esto es lo que vamos a tener hoy, que es imperdible. Lo vamos a tener en español y lo vamos a tener también en inglés, para que nuestros amigos de habla de inglés puedan entender y ser parte de esto. Esto va a ser un número especial dedicado al tenis de college, al jugar tenis en la Universidad de Estados Unidos. Qué mejor que tener a Mario Rincón. Mucho gusto, Mario. Gracias, Daniel. Muchas gracias, eh. Gracias. Mario, que justo estábamos hablando de la edad. Él no me quiere decir cuántas años tiene, no importa. Yo cumplo 50 el 24 de marzo, así que no se olviden de mandarme una tortita por ahí. Mario fue un... es colombiano. Fue 190 de ATP, Mario. 193. 193, o sea que estuvo ahí en el ruedo, sufriendo, y es coach de UM, de la Universidad de Miami, y vamos a hacerle unas preguntas a él, en español y también en inglés, para que todos ustedes, vos que estás en Tandil, tú que estás en Perú, en Ecuador, en cualquier club ahí sentado, siguiéndonos, se enteren, amigos, del college, cómo llegar a traer a sus alumnos o sus hijos a la universidad. Por supuesto que no vamos a tener tanto tiempo para hablar muchas horas, pero sí algunas preguntas importantes para Mario. Mario, muchas gracias. Vamos al grano. Los profes quieren saber, la gente, los papás quieren saber. Un chico que está en Sudamérica, en Latinoamérica, en Europa, ¿cómo, brevemente, nos puedes explicar cómo hace para llegar a jugar a la universidad en Estados Unidos? Y antes que nada, ¿cuánto hace que estás en UM? Llevo aquí siete años y medio, y tengo la gran fortuna de trabajar para esta gran universidad, y bueno, les quiero hablar un poquito acerca de los pasos necesarios para poder jugar tenis en la universidad. Los requisitos académicos son bastante exigentes. Hay que completar un cierto número de cursos aprobados por la organización de college, de universidades aquí, NCAA, y también hay que tener el examen SAT, el examen de TOEFL, y hay que registrarse con la NCAA, esta organización de college, en un website que se llama eligibilitycenter.com. Ahí los estudiantes tienen que enviar las notas de bachillerato de los últimos cuatro años, autenticadas, y también el diploma del colegio, y esto también hay que enviarlo a la universidad a la que se está aplicando. Entonces, es un proceso largo y es un proceso complicado. No es tan fácil completar todo esto. Muchos estudiantes en Sudamérica y en Europa y en muchos países, ellos contratan a ciertas personas que les ayudan en este proceso, que yo diría es recomendable en muchas situaciones. Y bueno, también nosotros como entrenadores de universidades buscamos a jugadores que se adapten a jugar a la cancha de cemento, a cancha rápida. Muchas veces tenemos que jugar en cancha cubierta, y también es muy importante que nuestros jugadores sepan jugar bastante dobles. Es algo primordial en la competencia de universidades. Entonces, ellos tienen que tener un juego muy agresivo, adaptable a las canchas de cemento. Marito, ahora que Mario mencionó lo rápido, por supuesto que es nuestro problema. Vos creciste en Colombia, ¿verdad? Supongo en cancha de arcilla, de polvo de ladrillo. Eso es lo que sugerirles a estos muchachos en Sudamérica, que aspiran al college, que practiquen en cancha rápida y que jueguen dobles, ¿no? Muy importante, es muy importante. Desafortunadamente en Sudamérica no tenemos este tipo de juego tan común como lo es aquí en Estados Unidos, pero como es así también los jugadores suramericanos tienen grandes ventajas. Nosotros como entrenadores buscamos jugadores que sean muy aguerridos, que luchen los puntos, que sean jugadores de equipo. Es un gran cambio llegar aquí a jugar por un equipo en vez de hacerlo por ellos mismos. Entonces, ellos tienen que estar dispuestos a esta adaptación, a que no se trata de ellos mismos, a que es acerca de un grupo, de un equipo. Pero por lo general los jugadores suramericanos son jugadores muy prendidos, muy de grupo, muy guerreros. Entonces, cuando ellos logran llegar aquí, para nosotros es una gran fortuna. Perfecto. Un par de preguntas más, Mario, para que ilustrara a todos nuestros amigos. ¿Cuántas divisiones hay de college? Así brevemente que nos expliques para que tengan idea de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, Miami, ¿en qué división juega? Nosotros jugamos en división 1. Ok. En NCAA hay división 1, división 2 y división 3. Las universidades de división 1 generalmente tienen recursos económicos más altos. Tienen mejores instalaciones, tienen dos entrenadores disponibles, tienen muy buenos gimnasios, un calendario de competencia muy bueno en varias partes del país. Y en general ellos ofrecen más desde ese punto de vista. Y bueno, también tenemos la división 2. Es una universidad, es una, perdón, es una división que tiene más flexibilidad en cuanto a la edad de los jugadores. Ahí puedes tener 25, 26 años y puedes jugar división 2 todavía. O sea, yo todavía tengo esperanzas. No, estoy viejo ya. Y entonces, de pronto no hay tantos equipos tan buenos, pero los equipos... ¿Es mucha diferencia de nivel de juego? En el 1 y 2, no necesariamente. Bueno, yo creo que hay más equipos buenos en división 1 que en división 2, pero los de división 2 también tienen un alto nivel, bastante, bastante alto. Y como te digo, tiene sus ventajas a veces. División 3 no tiene becas deportivas, solamente académicas. Entonces sí, lo hace un poco más difícil para nuestros países en Sudamérica, puesto que muchas veces es necesario ese aporte económico en cuanto a la beca. O sea, que si un jugador, para clarificarlo bien, no tiene posibilidades económicas, solo aspiraría a una beca en una división 1, tendría que jugar muy bien y tener grandes notas, grandes estudios, ¿verdad? Porque si no, en división 3 no le van a becar. Exactamente. Y hay junior, yo escuché junior college, ¿es otra división o es parte de...? ¿Cómo es? Junior college es otra división, aparte de NCAA. Ok. Junior college es solamente por dos años. Pero después de que terminas los dos años, te puedes transferir a una de división 2 o de división 1. Entonces es un paso que se puede dar ahí. Personalmente, eso fue lo que yo hice. Fui para un junior college en Carolina del Sur y después terminé en una universidad de división 1 en Kentucky. Entonces puede ser un paso que puede ser muy significativo en la carrera de un estudiante suramericano. También hay otra división que se llama la NAIA y es una división de buen nivel que no tiene a lo mejor los recursos económicos de división 1 o de división 2, pero presenta oportunidades también para muchos jugadores. Y Marito, la última pregunta para cerrar esta increíble entrevista es... Muchos coaches nos preguntamos, se preguntan... Los mismos jugadores. Quiero jugar en el college, pero después quiero ser profesional. ¿El nivel de división 1 especialmente? ¿Te da para eso? No, sinceramente no. Un tipo que sale de la universidad, muy difícil que la haga, como decimos nosotros. ¿O sí, realmente, si tiene condiciones puede, por el nivel que va a tener de entrenamiento, de partidos? Sin lugar a duda. Yo pienso que una de las causas por las que el tenis en Estados Unidos se ha frenado un poquito en los últimos años en cuanto a producir estrellas del deporte, ganadores de Grand Slam y todo eso, es porque se han apartado un poquito de college tenis, del tenis universitario. La gran base de los tenistas americanos es producida en el tenis universitario. En el momento, a los mejores jugadores de juniors del país, se les está aconsejando que vuelvan a las universidades para que después sigan sus carreras como profesionales, porque es un sistema que ha dado resultados aquí, con McEnroe, con Jimmy Connors, con James Blake, con John Eisner, más recientemente. Los Brian, ¿no? Los hermanos Brian. Los hermanos Brian, exactamente. Entonces... Perdón, disculpe, y extranjeros, Benjamin Baker, Delick, Kevin Anderson, ¿verdad? Que Ed Averman, son todos salieron del college americano. Son... Figuras de otros países. Son cantidades y cantidades. Entonces, realmente, venir a jugar tenis por la universidad aquí en Estados Unidos es un gran camino para llegar a ser tenista profesional y al mismo tiempo obtener un grado universitario. Perfecto. Cerramos la última. Cortita. Marito, cualquier cosa, si alguien... O sea, Miami es el centro de Latinoamérica, muy cosmopolita. ¿Quieres llegar a UM porque tiene un jugador que está jugando bien? ¿Cómo puede hacer? ¿Te contacta a ti? Bueno, para contactar un coach de universidades es muy fácil. Tú vas... Tú ves el nombre de la universidad en internet y te vas a la página deportiva y de ahí buscas el nombre del coach, el email, el teléfono. Esto lo pueden hacer con cualquier universidad. Hoy en día todas las universidades tienen su página web con todos los datos disponibles y los coaches en college recibimos muchísimos emails y llamadas telefónicas y esa es la forma de contactarnos. Bueno, muchas gracias Mario por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado en este hermoso lugar. Te felicitamos, te deseamos lo mejor. Que sigan los éxitos y una información excelente. En otro momento les prometemos esta entrevista en inglés porque fue muy rica. No quisimos... En un momento pensamos en mezclar las preguntas en inglés y en español. Pero les voy a ser muy sincero, hubiera sido una ensalada para los de habla hispana y los de habla inglés. Entonces les pedimos disculpas y hemos decepcionado a algunos con el tema de la lengua pero lo haremos en otra oportunidad, se lo prometemos. Un gran abrazo a todos. Esperemos que hayan disfrutado esta revista especial. Una gran información. Esto no es muy común tener a una persona así y entrevistarla abiertamente. Así que estamos muy agradecidos. Un gran abrazo a todos. Disfruten. Felicitaciones a Argentina. La Copa Davis ganó un partido muy difícil en Alemania. Y mucha suerte a los demás países latinoamericanos también. Y los españoles también, que siguen ganando. Imparables en España. Tenemos muchos amigos en España. Un gran abrazo a todos. Hasta luego. La Copa de la Comesa. Un gran abuelo. Sí? Un gran abrazo a todos.